Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque, le mostraremos la entrega del primer bus urbano de la marca Volvo a la empresa Ciudad de Limpio, línea 34. Gustavo Gómez, jefe de ventas de Rieder y compañía, van aumentando la presencia en ventas de ómnimos para el servicio de transporte público urbano. Sí, así mismo. El día de hoy estamos entregando una unidad a la empresa Ciudad de Limpio. De esta manera estamos reingresando al mercado de buses urbanos con este modelo B270F. Después de unos años, por fin estamos nuevamente entrando al mercado, apostando con todo al mercado urbano de buses. Gustavo, Rieder y su sistema de financiación también le están resultando atractivo a las empresas. Sí, estamos apostando a un sistema de financiación crossover, que es financiación directamente de fábrica, a través de BTF, Bogotá y Financias. Es una oportunidad bastante buena una financiación directamente con la fábrica a largos plazos y con unas muy buenas tasas de interés. Últimamente estaban vendiendo bastante ya para transporte de larga distancia, inclusive internacional y ahora también transporte urbano. Así mismo. Ya venimos hace unos años en el mercado trabajando en lo que es transporte internacional. Esta es la primera unidad que estamos reingresando al mercado urbano. Volvo quiere pisar fuerte en Asunción. Es la idea, es lo que estamos apostando. Es una marca muy fiable. Yo invito a los empresarios, a la gente a que pruebe, a se anima a probar Volvo, que se acerque a ver las unidades y a escuchar nuestros planes de financiación que son bastante atractivos hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gustavo Gómez es directivo de la empresa Ciudad del Limpio, línea 34 y la importante inversión que están realizando. Sí, la verdad que estamos apostando a lo que es la renovación de la flota. Seguimos cumpliendo a cabalidad con ello, gracias a la confianza de la comunidad que siempre apostó por nosotros. Somos una empresa de 25 años trayectoria en el mercado. Gracias a Dios seguimos. Como ustedes han visto, estamos tres generaciones de reportistas acá, que sería el fundador, quien es don Agrippino Gómez, mi abuelo. Le sigue mi papá Gustavo Gómez y por ende seguimos nosotros por el mismo canal. Esperamos seguir dando el mejor servicio a la comunidad. Esta vez están optando por Volvo, Marco Polo. Volvo, Marco Polo. La empresa también nos dieron unos planes de financiación y estamos muy contentos. Queremos entrar en el mercado con ellos. Creo que todo va bien. La marca por sí habla por sí sola y estamos muy contentos y con ganas de seguir trabajando. Es importante para las empresas también el sistema de financiación que ofrece Riedel y compañía. Y la verdad por el precio final de los vehículos, eso sería la prioridad por el tema de que en nuestro mercado se maneja lo que es el transporte público. Es un capital bastante elevado lo que se tiene que invertir y lo que sí necesitamos siempre es un poco de, o sea, en sí de financiación y credibilidad de parte de las marcas. Gustavo, y lo importante, terminan ganando también los usuarios del transporte público, los que utilizan la línea 34. Exactamente, esa siempre es la prioridad, el servicio que podamos dar a la comunidad y por ende nuestros usuarios que son, como se dice vulgarmente, nuestros patrones, ¿verdad? La idea es siempre darle a ellos el mejor servicio y brindarles la comodidad por sobre todo. Están dando vehículos con servicios de aire acondicionado, todo lo que son la parte de Wi-Fi y comodidad y seguridad por sobre todo para nuestros usuarios. Éxito, Gustavo, a la empresa. Gracias, gracias, muy amable. Osvaldo Ferreira, ejecutivo de marcas Volvo de Rieder y compañía, explícanos por favor las características de este ómnibus que están entregando a la empresa Ciudad de Limpio Línea 34. Buenos días, Aníbal. Cordial saludo a todos los amigos camioneros. Gracias por estar aquí una vez más. Es así, estas unidades son el reingreso del sector urbano de Volvo en el segmento B270F, que es la característica de estas unidades que ha rozado en esta ocasión. Marco Polo, es un Torino G7. Las unidades son 0 kilómetros, la que le estamos haciendo entrega a la empresa Ciudad de Limpio, a quien agradecemos la confianza. Estas unidades, Aníbal, te comento, está desde su producción, está conformada con el LNS60, que es el acero más liviano y fácil de trabajar por los carroceros. ¿Esto qué significa, Aníbal? Significa que el chasis es el más duradero, el más ligero y por ende es el más económico del mercado paraguayo. O sea que termina ayudando mucho a la empresa también, ¿verdad? Por ese largo recorrido que tiene. Es así, es bastante interesante con relación al consumo y con relación a la forma de trabajar del carrocero, que con esto saca la mayor productividad, ¿verdad? El cliente final. ¿Sistema de transmisión? La transmisión es mecánica, tiene una caja E-TOM, diferencial Meritor, caja de seis velocidades, una en reversa. Un ómnibus como se exige hoy en día, ¿verdad? Con la rampa inclusiva, con sistema de Wi-Fi, aire acondicionado. Es así, Aníbal, como lo requiere el padrón Paraguay. Estas unidades son las que estamos haciendo entrega ahora, es la que tiene más tecnología y es la que va a hacer la revolución con el sector urbano, Aníbal. Ver circular después estos ómnibus, la comodidad de los pasajeros, también sirve de una buena promoción para Rieder y compañía Volvo Marco Polo. Es así, Aníbal. Volvo, en todos sus segmentos, invierte en seguridad, en tecnología y por ende, respeto al medio ambiente. ¡Suscríbete! Alberto Ábalos es instructor de Volvo en Rieder y compañía. Bueno, usted realiza o brinda las explicaciones para que tengan un conocimiento técnico de los productos a los conductores de los ómnibus que se van adquiriendo de la empresa. Así mismo, es una exigencia de la Volvo mundial, por llamarlo así, de cuando se entrega un producto, se tiene que hacer una capacitación, una entrega técnica del producto y conducción. Conducción, porque cada marca tiene su estilo y sus maneras de conducir, ¿verdad? Entonces, Volvo apuesta en eso, a realizar una capacitación a los clientes y eso es lo que hacemos acá. Por más que ya sean conductores de experiencia, siempre hay algo nuevo que aprender, que conocer. Sí, sí, exactamente. Justamente, esa es la finalidad de Volvo, de mostrarles nuevos productos y cómo la tecnología avanza cada año. Entonces, los productos vienen con nuevas tecnologías, los cuales a los choferes hay que mostrarles cómo utilizar esa tecnología.